Y del maestro Alemán Romero, de repente. Y confunde su pasado y su presente. Con vos y fuera, brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía. Qué manera tienes de amar. De repente, me moría por seguirte la corriente. Por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente. Vida mía, de repente, caminaste los caminos de mi mente. Le quitaste las arrugas a mi frente. Y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Niña mía, tu locura me inundó violentamente. Tu presencia me llegó tan de repente. Que me hiciste que creyera en el amor. Amor. Como si fuera brujería. Tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía. Qué manera tienes de amar. De repente, me moría por seguirte la corriente. Por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente. Vida mía. De repente, caminaste los caminos de mi mente. Le quitaste las arrugas a mi frente. Y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Niña mía, tu locura me inundó violentamente. Tu presencia me llegó tan de repente. Que me hiciste que creyera en el amor. Amor. De repente, bella canción. Sí, señor. Amor. Amor.